Ok, creo que ahora sí, solo quería venir rapidito para mostrarles lo que estoy haciendo, un pastelito para mañana, es un pastel pequeño pero quería mostrarles rapidito lo que estoy haciendo, estoy pintando las colitas de la sirena, a ver si hoy puedo mirarlos, ok, ahora sí, Darío, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, pues aquí estoy pintando unas colitas de sirena y tengo dos. María, hola, quise probar cómo se iba a mirar mejor si solo hacía la colita de la sirena de fondant blanco o si lo pintaba de un solo amarillo. Muchísimas gracias Darío, pues bienvenido, Dios te bendiga y ojalá que lo puedas disfrutar. Bienvenido, bienvenido, ok. Pues aquí estoy trabajando, hoy es sábado y en vez de estar allá en el party en Apachanga, pues aquí estoy trabajando, ¿verdad? Esa es azúcar en polvo. Entonces quería mostrarles y darles unos tips que acabo de aprender. A esta ya la pinté y le puse un poquito de glitter para que se mire más bonita, miren, no sé si alcanzan a ver que sí brilla bonito en la colita, en la pura puntita. ¿Verdad que sí? Sí, ah, lo, oh, perdón, se me olvidó lo que estaba diciendo. Solo pinté en blanco y amarillo porque quería mirar en cuál de los dos resaltaba más el, ah, el dorado. Porque esto les estoy pintando dorado. Y después pensé, bueno, tal vez puedo pintar estas de otro color, pero dije, no, mejor no. Porque la muchacha que me lo ordenó, ella quería que el topper de su pastel fuera dorado. Entonces dije yo, bueno, voy a pintar la colita de la sirena dorada. Y quería ver. Entonces vamos a ver, para que miren junto conmigo. Aquí yo ya le puse, aquí yo ya le puse manteca vegetal para que nuestro polvito pueda agarrar mejor. Que vamos a ver, aquí tengo un poquito. Aquí lo voy a hacer enfrente de ustedes, miren. Poniéndole la manteca vegetal un poquito, agarra mucho más lo que son los polvos. Miren. Ojalá que ustedes sí hayan salido este sábado y no se hayan quedado en casa como yo. También estoy haciendo unas colitas de así igualita de chocolate. Porque estos van a ir arriba de un pastel y los otros de chocolate van a ir en los cupcakes. Miren que bien agarra el color. Cuando ustedes le ponen un poco. Hola, ¿cómo estás? ¿Son de fondant? Sí, son de fondant y tengo otros de chocolate. Están hermosos yo aquí en mi casa. Salgo. Sí, está haciendo mucho frío. No sé si pueden escuchar el aire que está haciendo. ¿Y con un poco de glicerina no agarra? No sé qué es glicerina. Ah, glicerina. No, no es que, no sé qué es glicerina. Miren, solo les quería mostrar eso que poniéndole la mantequita así agarra mucho más fácil el color. Cuando es así, los polvitos estos. Este se llama, así miren. Hola, hola, ¿cómo están? Se llama Olds Gold Luster Dust. Ok. Pero miren qué lindos. Que te vaya muy bien. Gracias por haber estado aquí. Ojalá que vayas a un party y no seas en la casa así como yo. Miren, aquí estoy. Este está en color amarillo el fondant y este está en color blanco. Y a los dos les puse un poquito de mantequita vegetal así para que agarre más el color. Ah, gracias. Qué linda. Gracias, gracias, gracias. Ok, voy a seguir. Miren qué bonito se mira. Para que resalte bien las escamas de la colita. ¿Cuándo fue? ¿Ayer hizo un en vivo? Y no sé por qué no podía leer los comentarios. Yo pensé que nadie me estaba escribiendo nada. Y alguien, hola, ¿cómo estás? ¿Happy birthday? Pensé que nadie me estaba escribiendo. Pero después alguien me mandó un mensaje en Facebook y me dijeron de que sí estaban escribiendo. Entonces lo que había era un problema con mi live que estaba ahí teniendo. Pero me alegro mucho si ustedes se subieron. Mónica, Sarita, hola. Sorry, que estaba mirando para abajo. Ay, mi teléfono dice que tengo 20 de batería. ¿Cómo están? Pues aquí yo, miren, divirtiéndome pintando estas colitas. Y saben, solo necesito una, pero por sí las moscas. Entonces hice cuatro. Ese pastel es para en la mañana, mañana, domingo. No lo he terminado todavía. Todavía me falta cubrirlo así con fondant. Ahorita estoy aquí pintando la colita. De la sirenita. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Miren, eso sí es como una terapia, ¿verdad? María le manda saludos. Yo pienso que todo mundo anda ahorita así de party. Pero la verdad es que aquí en California está haciendo mucho frío. Miren, yo este suéter traigo porque tengo frío. Aquí yo me entretengo, ¿verdad? Aquí me entretengo yo con mis colitas. Ya que estoy bien seco. Ahí se me olvidaron mis piecitos. Sorry, guys. Estoy en casita. Ok, no me juzgué. Quedando en pantumplas. Sorry, 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 sorry. Ok. Déjeme ir a... Matilde Kixola, ¿cómo estás? Araceli, aquí en Arizona. También está frío, dice. Ay. Pero qué bueno porque la verdad a mí me gusta mucho el frío. Prefiero el frío que lo caliente. Miren mis colitas. Miren. ¿Sí alcanzan a ver bien? Sí, ¿verdad? Sí, estas son de fondant. Déjeme ir a sacar una. Ay, se me ve bien. Bien, gracias a Dios, dice. Ah, no, esta es para la otra. Para el glitter. Esta es para el glitter y esta es para pintar. Ah, ¿verdad que sí, Araceli? Sí, a mí. Yo también. Definitivamente que yo también. Aunque ande bien enchamarrada y todo. No se les olvide pintarles aquí. El lado de aquí. Y ya cuando estén así bien secas, denle vuelta y también las pintan. Porque... Bueno, al menos yo, ¿verdad? Porque esas van a ser para un topper del pastel. Y quería mostrarles. Quise venir a hacer este en vivo para mostrarles rapidito de que ustedes pueden dejar su fondant blanco y pintarlo oro. O lo pueden pintar amarillo y luego pintarlo color oro para que agarre más el color, para que resalte. Miren la diferencia. Se los voy a mostrar. Este que tengo aquí es el que había pintado. Hola, Karen. Sí, son colitas de sirenita. Este que tengo aquí, ya yo pinté el fondant amarillo. Y miren, así está. Agarra más el color dorado. Aquí abajo le puse un poquito de azúcar glass para que no se me fueran a pegar. Y por ejemplo, este también no lo termino, pero se pueden dar una idea. Este es el fondant blanco. Y así agarra el color. Miren. Este es este. Y le puse esos palitos para poderlos parar así en el pastel. Solo necesito una colita, pero por las moscas me hice cuatro colitas. Mujer prevenida, vale por dos. Y solo le estoy poniendo un poquito de mantequita vegetal aquí, pues para que agarre más, más mejor el color esos que son en polvo, miren. Chicas y chicos, no se vayan a perder un en vivo que voy a tener mañana. Ok. Les voy a decir qué es lo que voy a estar rifando, que voy a tener mi primer giveaway. ¡Yay! Para que no se lo pierdan. Todavía no sé a qué horas, pero estoy segura que ya en la tardecita como eso de las 5, 5 y media, 4, 6, algo así. Ok. Entonces asegúrense de que tengan su campanita activada en mi canal para cuando yo haga el en vivo mañana, primero Dios, les llegue la notificación y puedan escuchar lo que son las reglas del giveaway, rifa, regalo. Y adivinen qué. Adivinen qué, chicos. Bueno, no va a ser un regalo si no van a ser dos. Ok. Y les tengo buenas noticias. Una buena y una mala. ¿Están listos? ¿Quieren que se las diga? Ok. ¿Qué, qué, qué? ¡Yay! Ok. Solo porque ustedes lo pidieron, ¿ok? Con Sarita y con Araceli, ya. Oh, y Darío también. Ok. La buena es... Bueno, no sé. No sé, ustedes díganme. Que es solo para las personas que vivan aquí en Estados Unidos. Ok. Esa es... Creo que es mala. Hola, ¿cómo estás? Quiero que eso es buena o mala. ¿Qué creen ustedes? Para México. Oh, no. I'm sorry. Pero espérame, ok. Espérame. Tengo la buena. Ok. Aquí viene la buena. Oh, maybe. Creo que esa era mala, ¿verdad? Va a ser solo, ahorita en esta ocasión, va a ser solo para Estados Unidos. Pero, 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 si por ejemplo, una persona que vive en México, en Guatemala, en Honduras, en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia, a todos esos estados preciosos, les tengo una buena noticia. Si, por ejemplo, si por ejemplo, a ver, sorry que me meta mi manona, por ejemplo, no sé, no sé si lo voy a decir bien, pero dice Don Guti, Guti, por ejemplo, él, ¿verdad? Que él vive en México. Él no está en Estados Unidos, pero él puede participar. Y, por ejemplo, si él fuera el ganador, yo no se lo puedo mandar. Pero la buena noticia es que me dice, mira, Eunice, yo vivo en México, yo sé que tú dijiste que no lo puedes mandar para acá, pero allá en Nueva York vive mi abuelita. Entonces, yo se lo puedo mandar a su abuelita, o a su tía, o a su prima, o a su sobrina, o a su hermana, o a su amigo. Esa es la buena noticia. Lo mismo con cualquier otra persona. Entonces, tal vez, yo estoy seguro que alguien de esos países va a tener un familiar aquí en Estados Unidos. Y si tú me dices, pues yo se lo puedo mandar de igual manera. ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que en esta ocasión así lo voy a hacer. Y ya para la próxima ocasión, entonces, sí, trataré e investigaré la manera de cómo mandarlo. Porque he escuchado de que si alguien se gana algo, te le dices para tu hogar, dice hola. En otro país así como Argentina, he escuchado que se tarda como semanas para llegar y que a veces se pierden, o llega quebrado, o X cosa. Entonces, tengo que averiguar una manera fácil, o otra manera, o no sé si haga Amazon para allá. No sé, ¿verdad? Es algo que todavía no lo tengo así bien. Que diría chispirito, fríamente calculado. ¿Ok? Yo pienso que todavía le faltan un poquito aquí los lados. Entonces, esa era la buena y la mala noticia. Ok, chicos, I'm sorry. Ah, eso va a ser para mañana, primeramente Dios. Y estos son los moldes que estoy utilizando para las colitas. Estos. Los ordené en Amazon. Estos, la verdad que me super, 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 super que encantaron. Ya tengo uno en el... A ver, ¿qué digo? Dice, mi amiga tuvo que bajar hasta Tijuana para mandar unos cortadores hasta Quintana Roo, México. Tarda cinco días. Ok, no está tan mal cinco días. Se me hace que está bien. Tal vez porque está aquí cerca, ¿no? México. Yo pienso, ¿verdad? No sé. Miren, aquí están las colitas. Solo voy a esperar que estén bien, 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 bien secas. Para podérselas poner mañana. Ah, mi pastel. Ah, sí, de nada. De nada, me da mucho gusto conocerlos, chicos. A todos mis amigos. Miren, les voy a poner glitter, miren. So cute. Ojalá que a la niña le guste. Porque el tema de su fiesta es de sirenitas. Ahorita vengo, ok? Voy a sacar el otro que tengo en el congelador porque es de chocolate. Este sí es de, ¿se mira o no? De chocolate. Estos son para los cupcakes, los de chocolate. Este de fondant es para el pastel chiquito. Cuando lo saquen del congelador, para despegarlo, háganlo despacito. De orillita en orillita, ok? Así. Sí. ¿Dónde se acercan? A ver. Despacito, ok? Porque si son frágiles. Esta parte de aquí, de aquí del medio es frágil porque es delgadito. Entonces ustedes vayan despegándolo poquito a poquito, ok? Despacito. 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 Y si por alguna razón se les llega a quebrar, no se preocupen. Rufina Castillo, hola hermosa. Saludando aquí, llegando. Pues bienvenida. Aquí estamos con las colitas de sirena. Entonces aquí vamos despacito, despacito, suavecito, ok? No hagan prisa porque se les puede quebrar. Y si se les llega a quebrar, es muy fácil arreglarlo. Solo reeditan un poco de chocolate y lo pegan. Oh! Y ahora para ustedes. Se lo come. Le dan vuelta. Y tiene que salir fácil. A ver. Miren. Vieron que sí salió? Se salió rapidito. Esta parte de aquí solo le quitamos el exceso de chocolate. Miren. ¿Qué dijo? Oh, ya. O sea, aquí está. Esta es de chocolate. Estos van a ir en los cupcakes. Miren estos. Ok. También los voy a pintar esos, pero ya que no son tan fríos, ya tengo varios allá en la cocina. Ok. Miren, me gusta porque se pueden aquí. Bueno, este me quedó mal. Este no se va a parar. Pero va ahí paradito. Este es de chocolate. Aquí lo vamos a poner a un ladito. Voy a seguir pintando. Mis amigos preciosos. Solo quería mostrarles rapidito. No quería hacer un video largo porque tengo mucho trabajo. Todavía tengo que pintar mi fondant de cuatro diferentes colores. Tengo que terminar el pastel porque tengo que hacer muchas escamas de la sirenita y pegarlos al fondant. Que viene siendo muchos círculos. Me compré unos cortadores. Ya no me quiero levantar porque siento como que se me va a quebrar. Sí, yo también. La verdad que a mí me encanta Amazon. Me es súper, súper, súper que encanta porque rapidito me llega el siguiente día o a dos días me llega a la puerta de mi casa. Miren, me compré estos cortadores para hacer las escamas. Voy a utilizar el más pequeño. De la sirenita. Lo va ahí forrado todo alrededor del pastel. Y va a ir este topper. De muchos colores van a ser las escamas. Para que se den una idea, más o menos van a ser así como de estos colores. Y pues el topper del pastel va a ser la colita color dorado. Y van a llevar cupcakes alrededor junto con las colitas de chocolate. Sarita, Sarita. Sarita, ¿cómo estás? Entonces, primeramente Dios les enseño mañana cómo me va a quedar el pastel. Y lo de la rifa, ¿ok? En la mañana no puedo hacer porque tengo iglesia. Vamos al culto. Y ya después convivimos un rato y venimos a casa. Y cuando llegue a casa, me voy a preparar. Y les voy a mostrar los regalos que tengo, el giveaway y las reglas. Y primeramente Dios, para el otro domingo que sería enero 28, sacaremos al ganador. Y lo voy a hacer en vivo igual para que ustedes miren y sean mis testigos. Y primeramente Dios, que el ganador reciba su regalito para el día de Valentine's. ¡Woohoo! Para que haga... No lo voy a decir, ¿ok? Ya, ya dije mucho. Solo Dios sabe cuándo te tardarás, amiga. Yo te quedaré muy bonito y yo la verás. ¡Ay, muchísimas gracias! Sí, ¿quién sabe? Tengo que hacer muchas, muchas bolitas de estos así circulitos. Y de diferentes colores. Cuatro diferentes colores. Más o menos de estos colores. Y dorados también. Me falta hacer la plaquita del nombre de la niña. Pero la niña tiene un nombre muy largo. Si estaba pensando que solo voy a hacer la letra. Pero no sé, ¿verdad? Y pues ya, chicos. Aquí les dejé estos tips de las sirenitas. Ya los saludé. Me alegra que estén bien, que estén disfrutando. Me alegra tener nuevos amigos. Que el Señor me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Primeramente Dios, mañana. Bendiciones. Les mando un abrazo. Y muchos besitos. Cuídense. Bye. Bye, Sarita.